Quise creer Que ya no me sentía perdido Sin nada siempre fuimos Ese es mi lugar Quise escuchar Quise saber cuál es tu historia Grabarla en mi memoria Antes de buscar Mi corazón Tú debes correrte al velo Ahí estás Quieres venir La llamada de lo urgente En horas inconscientes Me tendrás ahí Mi barco al mar Sin mucha vela no hay destino El viento enfurecido Me deja llegar Una señal Que me haga creer Que puedo Tus ojos encontrar Algo Una revolución Grítame el silencio Años Años Que esperas Poco de calor Si es que hay Algo Algo Una revolución, un grito en el silencio, años de esperanza, ojo de calor. Algo, la mejor versión, salto al vacío, quiero intentar. Algo más, si es que hay algo más, me dejes caer. Ya no me siento perdido. Ya no me siento perdido. Ya no me siento perdido. No me siento perdido.